Si nadie te lo ha dicho, yo te lo diré Si fue que lo olvidaste, te lo recordaré Pero por favor ya no lo dudes, que no lo dudes jamás, jamás, jamás Eres buena, bonita, 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 bonita No te hace falta nada, no te hace falta nada, eres buena A ti, que te miras al espejo y al reflejo de lo que ves que causa tristeza A ti, que tal parece estar confundiendo la definición de la belleza A ti, que persigues la moda y la tendencia tratando de cambiar tu apariencia A ti, que aún no te amas tan bien como eres, prefieres verte con indiferencia A ti, a ti te estoy hablando de ti, que a veces te lo pides en tu habitación Porque alejas esa falsa tradición, que ves en la modelo de revista de televisión Que te hagas en sentido, que no es en duda, que no es en la frase, baila el amor Eres buena, bonita, 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 bonita Eres bonita, 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 como una princesa, bonita, bonita Eres bonita, bonita, bonita No te hace falta nada, no te hace falta nada Eres bonita, bonita, bonita como el rocío de la mañana Tan bonita así como una flor Eres bonita como el sol en la morada Más que una perla preciosa de valor Dios te ha rodeado el favor, te ha llenado de su amor, de su gracia y de su verdad Deja que sane tu dolor y verás el gran valor que tú tienes en verdad En su calle, en la tristeza, con los fríos, con la luna, con la luna Tu cuerpo es un templo, a la estrella, a la luna, a la ruta, a la ruta, a la ruta Y no hay nada que disfrutar, a la muerte, a la muerte, a la ruta, a la ruta, a la ruta Y lo más importante, empieza a valorarte, pero Dios te recomienda a mirarte Si a mí no te lo he dicho, yo no te diré Si no te olvidaste, te recordaré Pero por favor, ya no lo debes Y no me descanas, jamás, jamás Eres bonita, bonita, bonita Y no te olvidaste, no te olvidaste, no te olvidaste, no te olvidaste Si Dios te dice, bonita, bonita No te hace falta nada, no te hace falta nada Eres bonita Eres bonita